Vamos a sembrar tomates, tomates verdes y aquí pueden ver las especificaciones, es a luz solar, o sea, luz directa al sol, con una profundidad de 10 a 12 milímetros, una distancia entre planta y planta de 40 a 50 centímetros, de 6 a 10 días germina la semilla, ya les estaré yo aquí mostrando, y los días de maduración de 70 a 90 días, o sea que es muy rápido el momento en que ya da fruto. Y bueno, aquí yo tengo ya las semillitas, ya en otra ocasión había plantado, y bueno, miren, también trabajando uno le pasa de todo, y lo que voy a hacer es que voy a poner un puñito así, para sembrarlo. Aquí ya tengo la bolsa, que es donde la voy a, los voy a sembrar, bien, siempre las mantengo regaditas, y bueno, lo único que vamos a hacer, voy a quitarle la hojarasca que tiene aquí arriba, hacerse la para un lado, muy bien, así, y aquí vamos a poner la semilla, casi por encima, así es de que no vaya muy profunda. Aquí tengo las semillitas, y las voy a regar, por toda la bolsita. Y ya lo único que voy a hacer es poner la hojarasca arriba, y ya que empiecen a germinar, o que ya han germinado, ya les voy a mostrar. Hay que estar regando diariamente, sin que se les pase, chicos y chicas. Hay que regar diariamente, ya ahorita la pusimos aquí, yo le voy a poner agua con enraizador, yo tengo enraizador líquido, y se lo voy a poner, y le voy a también a poner agua normal, el chiste es de que quede húmeda, que se mantenga húmeda la semilla para que germine. Y bueno, ya ahorita que lo moje, lo voy a llevar al viviero. Espero se alcance a ver, miren, aquí está una semillita salidita, la voy a tapar. Y bueno, ahorita voy a regar. Bueno, espero se alcancen a ver, ya le puse el enraizante, y ahora le voy a poner agua. Agua suficiente. Tiene maleza, hay que estar quitándole toda la maleza que llegue a tener. Y bueno, ya les estaré mostrando cómo va el progreso. Y ahora vamos a trasplantar. Vamos a presionar un poco en la parte de abajo, ya que estas no son muchas raíz, o con la raíz muy profunda, más bien dicho. Y vamos a lavear un poco, las agarramos todas, así. Vamos a presionar un poquito más a que salgan. Bien, ahí va. Ya que las tenemos aquí, las vamos a soltar la tierrita. Y bueno, vamos a ocupar las más grandecitas como esta, miren. Esto es lo que pasa, que si las dejamos juntas, se va a ir a competir por la energía. Si ustedes tienen más macetitas, pueden plantar estas. Miren, aquí todavía venían más. Vamos a separarlas todas. Vamos a separarlas todas. Y bueno, como pueden ver, aquí hay muchas plantitas pequeñitas. Aquí todavía estaban saliendo. Vamos a ver cuántas de estas podemos salvar. Y aquí tengo las bolsas con tierra. Vamos a arriesgarlas un poco. Aquí le voy a sacar un poquito de tierra y se la agregamos si es necesario. Vamos a poner aquí una. Vamos a presionar un poco para que quede bien agarrada. Vamos a poner tres plantitas o cuatro. Cuatro van a quedar bien. Y esto es para que no compitan entre sí. Ya que las pusimos, vamos a regarla. Y eso es lo que pasa. Gracias por ver el video. 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 Gracias.